El dólar sufre fuerte caída. Está en 4.900 pesos. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra el periodista Juan Fernando Barona por violencia de género contra su expareja. El periodista trabajaba para Noticias Uno. Ya fue retirado. El embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, pidió disculpas por sus fuertes declaraciones sobre Juan Guaidó. Dijo, de pronto, no es una mala forma de expresarme. Yo me refería al peso político. Mientras se habla de la ampliación del aeropuerto de Río Negro, los controladores aéreos denuncian que trabajan con equipos obsoletos y sin herramientas básicas para desempeñar su labor. El alcalde de Manizales firmó convenio con un micropaís llamado Liberland, en el que 5.000 manizaleños podrán aprender inglés gratis. El hecho ha causado polémica en la ciudad, ya que dicho país solo mide 7 kilómetros, no tiene habitantes, no es reconocido internacionalmente y no tiene relaciones con Colombia. Su representante aseguró que hizo parte del ejército de Estados Unidos y que participó en la guerra de Vietnam, pero solo tiene alrededor de 40 años. Es increíble. En nuestra nación de Liberland somos felices para ir acá en Manizales y 5.000 personas. Es verdad. Y gracias al alcalde para todo, de verdad. No, a ti porque la verdad es que nos place este convenio. Tropas rusas se retiran de la ciudad ucraniana de Gerson. Algunos lo ven como una victoria del ejército ucraniano, otros lo ven como la posibilidad de un ataque nuclear táctico en dicha ciudad. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, destacó que la construcción de la primera línea del metro alcanzó el 17% de ejecución. El metro va porque va y tiene que salir adelante. Si te gusta este resumen de noticias, dale clic al botón de suscribirse. Muchas gracias por tu apoyo.